La oblicua no necesitamos, ahorita la voy a escribir aquí Cuando ustedes estén haciendo las primeras gráficas, bueno, no creo que ya estén haciendo las primeras, sino que tengan varias Traten de no ser pichibre con la otra, que ahora lo más detallado que puedan Cuando ustedes ya conectan toda la información que hicieron, con una gráfica bien detalladita Ya las demás pueden hacer un bosquejo rápido porque están estudiando, pero en el examen hagan esa vaina detallada, ¿ok? Cosas claves aquí, x igual a 1, es una asíntota vertical Y la recta y igual a x más 4, es una asíntota oblicua, ¿se acuerdan? Esta recta aquí, y esa recta si la quiero graficar, es la recta y igual a x, aquí en menos 4 Es decir, una recta que hace algo así Ojo, y esto es una de las cosas que la gente puede tender a confundirse en el camino Y es lo siguiente Una asíntota horizontal u oblicua es para cuando x tiende a ser un número muy grande por positivo o muy pequeño por ser negativo ¿De acuerdo? Porque tú doblas x cuando tiende a infinito o menos infinito, ¿cierto? Legalmente, cuando tú quieras graficar una asíntota horizontal o una asíntota oblicua Legalmente es algo así Porque es para ver hacia dónde se pega la gráfica cuando va hacia infinito o positivo o negativo Pero aquí en el medio no es una limitante para cruzarlo O sea, hay gente que cree que la asíntota oblicua y de repente, ay, yo aquí no la puedo tocar Eso es para mí, infinito e infinito, aquí tú la puedes cruzar sin problema ¿De acuerdo? ¿Está aclarado? Entonces yo la puedo dejar así sin problema De hecho el gráfico va a ser otro color O simplemente trazas la línea completa y la pones segmentada Pero sabes que se pega hacia el infinito negativo y el infinito positivo del gráfico ¿De acuerdo? Perfecto práctico Sería algo así Entonces, punto de corte con el eje Vamos a ir colocando Mira aquí Punto mínimo ¿Se acuerdan que era el 5? Y no había máximo 5, ponganle que esté como por aquí si lo querés hacer cada Va a ser una baña que si esto es el 5 El resultado va a volar del 5 en la función original De aproximadamente 12 Y si te va a dar el eje va a ser una cosa como por aquí ¿De acuerdo? Tratando de hacer esta baña media escalada Si este es el 5 Este va a ser uno de los puntos mínimos Este que está aquí es el punto 0,0 Que es el punto de corte con los ejes Que es el punto también de inflexión Aquí de hecho Tú le pones al profesor Mira Por haber aquí un cambio de concavidad En x igual 0 Que es el punto de inflexión Es 0 en x, 0 en y Hay un cambio de concavidad ¿Ok? Empezamos a graficar ¿De dónde viene la función? De menos infinito va creciendo ¿De dónde viene? Tiene sentido que venga por aquí arriba Tiene que estar aquí para que ya venga creciendo Pegadita de la cinta teórica ¿De dónde viene la función? Viene aquí Con una concavidad Hacia abajo ¿De acuerdo? Entonces la cinta teórica viene siendo algo así Ella viene con una concavedad hacia abajo Llega, pasa en 0 Y en 0 hay un punto de inflexión Y observen que ahí va creciendo Y aquí está el crecimiento De menos infinito hasta el 0 ¿De acuerdo? Y sigue creciendo Al ser un punto de inflexión Aquí cambia la concavidad Ahora se ponca hacia arriba Y se va a pegar al 1 Hacia el infinito positivo Que fue la asíntota vertical Que tuvimos hace rato Y aquí cambia la concavidad Y se pega al 1 ¿Vean que estoy cruzando la asíntota Oblipo, pero? Ahí no importa, pero ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora 1 por la derecha Va decreciendo Es decir, viene de arriba Con una concavedad hacia abajo Conecta el pelo Porque si va bajando aquí Con una concavedad hacia abajo Tiene todo el sentido del mundo Y decrece hasta x igual 5 Ojo Para después crecer de 5 a infinito Quiere decir que la gráfica va a ir bajando aquí Si la agua escala quedaría como más bonito Hasta llegar al punto mínimo Para después Fregarse la asíntota bíblica hacia arriba Vean como se conecta absolutamente todo Dominio de la función Todos los reales menos este hermano Que la asíntota En ese caso vertical ¿Es un mínimo local o un mínimo global? Local Local porque la función O sea, no es el valor Mínimo global es el valor más pequeño Que la tiene la función Que sea un valor finito ¿De acuerdo? Por lo tanto un mínimo local No tiene máximo Y esta sería entonces en este caso La gráfica de aquella expresión que está allá Vean que al final es una receta de cocina Poco a poco haciendo todo Y entender realmente lo que estás haciendo Y conecta totalmente De que al 5 el infinito Crece eternamente Y al crecer eternamente Pegamos esa asíntota ¿Alguno 2? ¿Estado claro? ¿Seguro? 100% Oiga una pregunta ¿Se te ponen una Una función que el mínimo Es así Que te da una cuenta horrorosa ¿Tienes que sacar laburo? Chévere ¿Y en qué momento? No, 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 no Esto no va nada Esto Es un parcial viejo de pana Es Al final Esto es Ganarte más puntos con el profesor Porque tú al final Al saber que es un punto mínimo Lo pones aquí Pasa por ahí No le hemos colocado Pero no le hemos colocado Yo le puedo colocar aquí Que es F de 5 ¿Me explica? O sea, le puedo ponerle aquí En la gráfica Claro Joderlo con esto Y Algo así Lo vemos acá Y aquí ¿Quién es? F de 5 ¿Quién es? ¿No? F de 5 Saca la cuenta Y el pan Lo jode con eso Joder Y te ahorras tiempo O sea Por eso no tengo Sofía Por eso les digo Que los últimos procesos Que yo he visto De pana Son que si 3 y 2 2 y 2 1 y 3 Pues para sacar cuenta Curvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!